Seguramente oyeron hablar de algunas ideas de Jung, como el inconsciente colectivo, los arquetipos o la sincronicidad. ¿Cuál es la evidencia a favor de estas propuestas? En este video vamos a ofrecer una introducción crítica a las principales ideas de Jung. La discusión de los errores de Jung nos va a servir para explicar algunos sesgos cognitivos que entorpecen el pensamiento cotidiano y para explorar algunos criterios metodológicos que permiten evaluar si una hipótesis cuenta o no con evidencia. Carl Jung nació en Suiza en 1875 y murió en 1961 a los 85 años. Durante toda su vida se interesó en temas religiosos y paranormales. Su padre era pastor luterano y algunos de sus familiares se dedicaron al espiritismo. Su prima era Medium y Jung se basó en las sesiones espiritistas con esta prima para escribir su tesis doctoral. El título de la tesis era acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, pero no dio a conocer el parentesco para evitar posibles críticas al trabajo. Imagínense que diga hice mi tesis doctoral en base a lo que me contó mi prima. En su tesis Jung dice que la joven Medium se enamoró de él e inventó sus revelaciones durante las sesiones espiritistas para complacerlo. En 1906 Jung empezó a comunicarse con Freud por cartas y en 1907 se conocieron personalmente en Viena. Tuvieron una buena relación hasta 1912 cuando Jung escribió transformaciones y símbolos de la libido. En ese texto Jung conservó las ideas de Freud en lo que llamó inconsciente personal, pero agregó el inconsciente colectivo, que contenía supuestos arquetipos heredados de nuestros ancestros, de los cuales vamos a hablar en un rato. En este cambio Jung restó importancia al aspecto sexual, que era lo que Freud consideraba el núcleo de su teoría. Para Jung, en el inconsciente colectivo, había cuestiones que eran más importantes que los temas investigados por Freud. Estos desacuerdos teóricos llevaron a una ruptura de su relación. La palabra arquetipo proviene del griego arge, que significa origen o fuente, y tipos que significa patrón o modelo. Jung propuso, en Transformaciones y símbolos de la libido de 1912, que existen imágenes primordiales, motivos que aparecen en distintas culturas y épocas y que forman parte del inconsciente colectivo. Los arquetipos serían disposiciones innatas, universales, heredadas genéticamente, que organizarían las ideas y las imágenes. Jung los relaciona con los instintos, que serían patrones innatos de conducta. Las imágenes arquetípicas manifestarían esa disposición innata bajo la forma de ideas e imágenes modificadas según las experiencias de cada individuo. Para Jung, el inconsciente colectivo no está lleno de imágenes, sino de arquetipos que condicionan la formación de imágenes. Los arquetipos en sí mismos carecerían de contenido, pero Jung les da el nombre según las imágenes que estarían condicionando, que podrían ser individuos como el anciano sabio, objetos como la cruz, el viaje del héroe. Las imágenes arquetípicas se diferenciarían de las ordinarias por tener un impacto emocional diferente. Serían misteriosas y estarían presentes en mitos, religiones y cuentos de hadas de todo el mundo. Los sueños serían mitos privados y los mitos serían sueños públicos. Jung dice que el inconsciente colectivo es un dispositivo de experiencias repetidas de la humanidad, pero esta afirmación genera el problema de dónde se ubica ese depósito y cómo van a parar allí las experiencias repetidas. Jung no establece una cantidad definida de arquetipos. En su obra menciona cuatro que considera centrales, persona, sombra, anima, animus y sí mismo. Pero escribió sobre varios más, sobre el padre, la madre, el niño, el héroe, la doncella, el anciano sabio y el embaucador. Y otros autores propusieron muchos arquetipos más. Varios sitios de internet atribuyen erróneamente a Jung algunos de los arquetipos propuestos por otros autores. Veamos los cuatro arquetipos que Jung consideró centrales. El arquetipo de la persona sería el de las máscaras que usamos para cumplir roles en la sociedad. La palabra persona viene de personare, que significa resonar a través de una máscara. Fue utilizada por el teatro antiguo. La máscara sería valiosa para cumplir roles, pero podría impedir la realización de deseos y necesidades cuando alguien se ajusta a los roles con demasiada rigidez. La terapia junguiana busca identificar y resolver los conflictos que surgen con cada arquetipo y encontrar un balance que los integre. El arquetipo de la sombra sería el de los aspectos negados de uno mismo, fuera de la luz de la conciencia. Incluiría aspectos negativos como la avaricia, la agresividad, pero también aspectos positivos no aceptados. Por ejemplo, si un individuo es sumiso ante otros, la terapia junguiana podría plantear que está reprimiendo su agresividad y que debe reintegrar ese aspecto para adquirir la capacidad de defenderse. También podría plantear que los aspectos negados se proyectan en otros. Por ejemplo, si un hombre es gay y no lo acepta, para Jung podría volverse hostil hacia otras personas gays. Una parte de la sombra serían los aspectos del género opuesto que se reprimen durante el desarrollo. Por ejemplo, los niños reprimirían sus rasgos femeninos y las niñas reprimirían sus rasgos masculinos para moldarse a lo que se espera de ellos. La terapia junguiana plantea que en la adultez puede ser necesario reintegrar algunos de los rasgos que en etapas previas se reprimieron. Los arquetipos del ánima y el ánimos serían la representación del otro género. Los hombres tendrían el ánima como representación de lo femenino y las mujeres tendrían el ánimos como representación de lo masculino. Estas representaciones provendrían de las experiencias con individuos del género opuesto, incluyendo al padre o a la madre. Tendrían una dualidad de aspectos positivos y negativos y podrían ayudar o perjudicar. La terapia junguiana busca mejorar la relación con el otro género y lograr un buen balance de los rasgos masculinos y femeninos. Ahora bien, no queda del todo claro en la obra de Jung cuáles son los rasgos femeninos y masculinos que considera universales y cuáles son los que considera variables según la cultura o la historia individual. El arquetipo de sí mismo o self sería la unificación de los aspectos consciente e inconsciente de la personalidad. Jung considera que la imagen de Cristo y de Dios, los círculos y los dibujos circulares llamados mandalas, son símbolos del sí mismo y de la completitud. Denomina individuación al proceso de integrar y equilibrar las partes conscientes e inconscientes de la personalidad y considera que ese proceso de individuación es un objetivo central de su terapia. Además de aplicarse a la terapia junguiana, los arquetipos se utilizaron en la crítica literaria y cinematográfica. Por ejemplo, los críticos que adoptaron este enfoque analizaron el arquetipo de la sombra en personajes duales como Dr. Jekyll y Mr. Hyde o el arquetipo del héroe y del hombre sabio en personajes de Star Wars. Pero en el arte hay que distinguir entre la interpretación del autor y la del receptor. Podemos interpretar a la ballena Moby Dick como un símbolo de Dios, tanto si Melville tuvo esa intención como si no la tuvo, pero en el segundo caso nuestra interpretación será distinta a la del autor. ¿Cuál es la evidencia de que existen arquetipos? En su texto de 1912, Jung cuenta la historia de un paciente que en 1906 tuvo una alucinación en la que el sol tenía un tubo similar a un falo. Este tubo se agitaba cuando el paciente movía su cabeza con los ojos entrecerrados y el paciente decía que de esta forma podía controlar el viento que era causado por el movimiento del tubo solar. Jung escribió que no podía entender esta alucinación, hasta que en 1910 leyó la misma idea en un estudio de Dieterich sobre el mitraísmo. El mitraísmo era una religión antigua que adoraba a Mitra, dios del sol. El libro decía que los adoradores de Mitra creían que el viento se originaba en un tubo que colgaba del dios del sol. Jung consideró que era imposible que el paciente conociera este dato sobre el mitraísmo porque el estudio se publicó años más tarde. Con este razonamiento Jung quedó convencido de que existe un inconsciente colectivo universal que contiene esta imagen del sol con falo. Pero el razonamiento de Jung no es suficiente para descartar las hipótesis rivales. Una primera hipótesis es que la alucinación del paciente pudo provenir de experiencias previas. La imagen del falo solar aparece en un compendio de símbolos y mitos de Friedrich Kreuzer publicada en 1841 y en un texto sobre el matriarcado de Johann Machofen de 1861. El propio Jung menciona otras imágenes similares en pinturas medievales donde un rayo o un tubo llega del cielo a María. Si el paciente no encontró la imagen al ver pinturas o su descripción al leer libros, podría haberla adquirido por fuentes más indirectas o en charlas con otras personas, por ejemplo, ya que el interés en símbolos y mitos era usual en la cultura alemana de la época. Jung solo mencionó ejemplos en culturas indoeuropeas y no se puede descartar la hipótesis rival del aprendizaje y la influencia cultural. Una segunda hipótesis rival es que los psiquiatras pueden haber influido en el paciente de forma involuntaria. El mismo paciente fue estudiado por Johann Honegger, un discípulo de Jung, y existe la posibilidad de que ambos hayan fomentado involuntariamente las imágenes conectadas con mitos al centrar su atención en ciertas alucinaciones y no en otras, y al realizar sondeos sobre sus significados buscando activamente posibles conexiones con mitos. Este mismo fenómeno ocurre en la actualidad en la terapia junguiana y en otras terapias basadas en la interpretación. Los terapeutas descartan las asociaciones contrarias a su teoría e inducen asociaciones consistentes con su teoría. Gracias al sesgo confirmatorio, cada autor confirma sus propios prejuicios teóricos. La sexualidad y la muerte en Freud, los anhelos de espiritualidad en Jung, las fantasías de zonas erógenas en Melanie Klein y los juegos de palabras en Lacan. Además, ocurre un sesgo por selección de los individuos. Los clientes llegan a la terapia junguiana porque ya tienen el interés en los sueños y los mitos, mientras que las personas que carecen de ese interés evitan la terapia junguiana. Una tercera hipótesis rival es que la semejanza entre la alucinación y el mitraísmo puede haber sido azarosa. Es habitual que el sol se represente como un círculo dentro del cual salen rayos de luz y esas líneas podrían interpretarse metafóricamente. Son objetos familiares en diversas culturas, por lo cual una coincidencia no resulta demasiado sorprendente. En síntesis, Jung no buscó poner a prueba su hipótesis ni discutió seriamente las hipótesis rivales porque tuvo un sentimiento de certeza de que existe un inconsciente colectivo, pero un sentimiento de certeza no sirve como prueba. Mostrar que las hipótesis rivales son plausibles no equivale a refutar la hipótesis de los arquetipos, pero sí permite plantear que su evidencia actual es muy deficiente y que los razonamientos que Jung utilizó para su defensa tienen graves problemas metodológicos. La hipótesis de los arquetipos tiene antecedentes en la misma época. En 1910, el folclorista finlandés Antti Arne publicó un sistema de clasificación de fábulas y cuentos de hadas y se encontraron semejanzas en los relatos de distintas regiones. Para explicar esas semejanzas se plantearon dos hipótesis. La influencia por migraciones o la existencia de pensamientos innatos. Los arquetipos serían una forma de pensamiento innato. Al evaluar la hipótesis de Jung se plantea el problema de cómo puede existir un depósito de experiencias repetidas. En la obra de Jung no hay una explicación clara, sino varios esbozos de explicación que parecen contradecirse entre sí. Los autores post-junguianos trataron de ofrecer explicaciones que podrían clasificarse como biológicas, culturales y espirituales. Las explicaciones biológicas de Anthony Stevens plantean que los arquetipos se heredarían por vía genética. En algunos fragmentos Jung parece adoptar una explicación lamarquiana en la que la experiencia de un individuo se transmite a sus genes y compara a los arquetipos con instintos, patrones fijos de conducta que se heredan y se activan ante ciertos estímulos. Pero hoy el lamarquismo está desacreditado y es poco plausible que los arquetipos más complejos sean fijos y se transmitan genéticamente como instintos. Sería más razonable plantear una explicación darwiniana que refiere a disposiciones innatas como el temor a las serpientes o la tendencia de los bebés a buscar caras. Existen teorías que plantean universales humanos de los que aún no se conocen bien sus mecanismos. Por ejemplo, todos los lenguajes humanos parecen compartir un conjunto de primitivos semánticos. La explicación biológica plantea que las disposiciones innatas surgieron desde la aparición de cerebros con cierto grado de complejidad y que admiten variaciones debido al aprendizaje individual y a la evolución cultural. Las explicaciones culturales plantean que los arquetipos se aprenderían en cada cultura y en la historia de cada individuo. Estas explicaciones abandonan la universalidad que planteaba Jung, pero admiten la posibilidad de que algunos arquetipos se repitan en distintas culturas, ya sea porque hubo influencias históricas o porque distintos grupos enfrentaron situaciones similares. Por ejemplo, Lacoffe encontró que en distintas culturas surgen metáforas derivadas de experiencias comunes. Por ejemplo, el futuro está adelante o lo bueno está arriba. Las obras de arte podrían convertirse en modelos arquetípicos luego de ser escritas, como ocurrió con Robinson Crusoe cuando se convirtió en un símbolo mítico del hombre solitario en la naturaleza. Una imagen podría volverse arquetípica si una persona o cultura le asigna un significado amplio y profundo y lo toma como modelo. Christian Ressler plantea que el niño adquiere representaciones y expectativas de fenómenos que se repiten al interactuar con sus cuidadores y con el ambiente. Considera que hay patrones universales que se repiten en toda la humanidad, pero son preverbales y que cuando el niño aprende el lenguaje incorpora narraciones y las conecta con sus representaciones preverbales. Por ejemplo, conoce el cuento de Hans-Edy Gretel y lo conecta con su experiencia de estar alejado de sus cuidadores. Los relatos míticos, religiosos y folclóricos se volverían parte de la tradición cultural porque en el pasado fueron relevantes para muchas personas. Las explicaciones espirituales plantean que los arquetipos están en un mundo ideal, fuera del mundo material. En una entrevista con Richard Evans, Jung afirmó que la psique no está totalmente confinada al espacio y al tiempo y consideró que después de la muerte sigue existiendo, pero deja de estar sometida a las leyes del espacio y el tiempo. Esta posición lo ubica por fuera del campo de la ciencia y dentro del campo de la creencia religiosa o metafísica, ya que no es posible ponerla a prueba. En cambio, la actitud científica se caracterizaría por realizar estudios empíricos para poner a prueba una teoría en relación a sus hipótesis rivales. Las explicaciones biológicas y culturales son por ahora sólo conjeturas. Habrá que ver si en el futuro se convierten en programas de investigación rigurosos o no. Jung habló de la sincronicidad en público por primera vez en 1930 y dijo, cito, la ciencia de Le Ching no se basa en el principio de causalidad, sino en uno que hasta ahora sin nombre, porque no nos es familiar, es llamado tentativamente principio sincrónico. En 1952 publicó sincronicidad un principio de conexión a causal y Jung plantea que hay conexiones objetivas entre eventos que no están relacionados causalmente. Serían coincidencias entre un estado mental y un hecho externo que se corresponde de manera significativa con el estado mental. El hecho externo puede ser simultáneo y percibido, simultáneo y no percibido o futuro. La tercera opción no encaja bien con el nombre elegido por Jung, que refiere a una simultaneidad de eventos, como algo va a ser sincrónico con un estado mental presente y ser futuro al mismo tiempo. Si es sincrónico, es simultáneo y es como decir, yo nací sincrónicamente en el día de la independencia, pero 10 días después. Si está en el futuro, no es sincrónico con el presente. Jung pensaba que las estadísticas no pueden dar cuenta de estos casos excepcionales y que por eso era necesario postular un nuevo principio. En su libro relacionó la sincronicidad con una teoría del inconsciente colectivo. El fenómeno sincrónico ocurriría cuando se activa un arquetipo, por ejemplo, cuando la persona está en crisis o emocionalmente preocupada, y cuando disminuye el umbral de conciencia, como el estado de trance, por ejemplo. También la relacionó con los estudios sobre la percepción extrasensorial que el parapsicólogo Rhein realizó en la década de 1930. Pero los estudios de Rhein nunca han sido replicados por la comunidad científica y se encontró que tenían errores metodológicos. La creencia en fenómenos paranormales era más habitual en la primera mitad del siglo XX que en la actualidad. En el siglo XIX y principios del XX hubo un interés generalizado en el espiritismo y el ocultismo. La neurociencia todavía no estaba desarrollada y era más usual adoptar posiciones dualistas sobre lo mental. En la actualidad no existe evidencia de que la percepción extrasensorial sea posible y la evidencia disponible favorece posiciones como el materialismo emergentista que plantea que los procesos mentales son realizados por sistemas neurales complejos. Como ejemplo de sincronicidad, Jung contó la historia de una paciente que no avanzaba en el tratamiento. Durante la sesión, la paciente le contó un sueño en el que alguien le regalaba un escarabajo de oro. En ese momento, Jung oyó un sonido en la ventana y cuando la abrió, entró volando un escarabajo. Jung lo atrapó y se lo entregó a la paciente. Y este hecho, según el propio Jung, permitió que el tratamiento supere su estancamiento. Es claro que la coincidencia puede resultar significativa para la paciente y para el terapeuta, pero ¿cuál sería la evidencia de que se trata de una conexión objetiva? ¿Cómo se podría diferenciar una conexión objetiva de una coincidencia azarosa si las dos pueden generar el mismo impacto emocional? En este caso, la aparición de un escarabajo no es excesivamente improbable y el impacto emocional que provoca no implica que no haya sido un evento azaroso. El problema central es que no hay métodos para poner a prueba si los eventos que Jung considera ejemplos de sincronicidad son diferentes de las coincidencias por azar. Cualquier evento azaroso podría considerarse un ejemplo de sincronicidad si el observador piensa que lo es. La idea de una conexión acausal no es comprobable ni falsable y por eso debe considerarse como una especulación metafísica o religiosa por fuera del campo de la ciencia. Se denomina apofenia a la percepción de conexiones entre cosas que en realidad no están conectadas. Ocurre en la psicosis pero también en personas sanas. Existen varios factores que pueden aumentar la probabilidad de percibir conexiones donde no las hay. Se reflejan en distintos sesgos o distorsiones cognitivas. El sesgo egocéntrico consiste en que las personas se encuentran más sorprendentes las coincidencias en su propia vida que en la de los demás. El sesgo de supervivencia consiste en concentrarse en eventos que lograron superar algún proceso de selección y pasar por alto los que no lo hicieron. Este sesgo ocurre con las coincidencias porque cuando una coincidencia tiene un impacto emocional nos genera un recuerdo duradero mientras que los eventos que no generan impacto emocional se olvidan rápidamente. Por ejemplo si soñamos con un amigo y nos llama al día siguiente es probable que nos sorprendamos y lo recordemos como un hecho significativo pero olvidamos que la mayoría de las veces que soñamos con personas o cosas no pasó nada en relación a ellos. Es esperable que ocurran muchas coincidencias por azar y que algunas nos parezcan más o menos significativas. El ejemplo del escarabajo tiene los rasgos de ambos sesgos. Hay una experiencia personal con fuerte impacto emocional y una falta de evaluación rigurosa de las hipótesis rivales. En 1913 Jung usó por primera vez los términos introversión y extroversión en su conferencia la cuestión de los tipos psicológicos. Se refería a la tendencia a orientar los procesos psicológicos hacia el interior o hacia el exterior. Jung planteaba que todos tenemos las dos tendencias pero una de ellas puede resultar predominante. En 1921 publicó tipos psicológicos donde amplió sus ideas sobre la introversión y la extroversión. Dos años más tarde el libro se tradujo al inglés. Dos escrituras norteamericanas se basaron en las ideas de Jung para crear en 1942 un test de personalidad llamado inventario tipológico de Meyer Briggs. El test es pseudocientífico pero resultó muy popular en su época. Al igual que el horóscopo o el enneagrama de la personalidad el test fracasa si se le aplican estudios rigurosos de validez pero convence a muchas personas debido al efecto Forer que consiste en que los individuos tienden a creer más en declaraciones que supuestamente se aplican específicamente a ellos pero en realidad son vagas y lo suficientemente genéricas como para aplicarse a cualquiera. Durante el siglo XX hubo muchos estudios empíricos sobre los rasgos de introversión y extroversión. En 1990 Lewis Goldberg y otros autores buscaron identificar qué factores son los más relevantes para medir los rasgos de personalidad y llegaron a un modelo de factores que se llama Ocean por sus siglas en inglés. El modelo incluye la dimensión de introversión versus extroversión, una propuesta inicialmente hecha por Jung y las otras cuatro dimensiones son apertura a la experiencia, curioso o cauteloso, responsabilidad, organizado versus descuidado, amabilidad, compasivo versus crítico y neuroticismo, inestable versus seguro. En el año 2000 surgió otro modelo que agregó una sexta escala de honestidad y humildad para medir aspectos relacionados con la moral. En la actualidad existen varios test de personalidad que utilizan estos dos modelos y cuentan con buena evidencia. O sea que en su análisis de la introversión y la extroversión Jung sí parece haber acertado, pero sus ideas más divulgadas en ámbitos pseudocientíficos no son estas. En síntesis, Jung aportó la idea de introversión y extroversión que resultó valiosa para las teorías de la personalidad, la idea de sincronicidad, que no es testeable ni falsable, y la idea de los arquetipos que algunos autores recientes proponen reformular e investigar con una actitud científica, pero actualmente también carece de evidencia. ¿Por qué las ideas de los arquetipos y la sincronicidad resultaron tan fascinantes para Jung y para otros? Una hipótesis es que resultan reconfortantes porque permiten proteger ciertas creencias religiosas o metafísicas como la persistencia del alma después de la muerte. Al ubicar a la psique fuera del espacio y del tiempo, las especulaciones no pueden ser puestas a prueba. Otra hipótesis para entender por qué las ideas de Jung resultaron tan fascinantes para algunas personas es que resulta muy fácil usar arquetipos para interpretar cualquier experiencia o relato, o proponiendo nuevos arquetipos, por ejemplo. La estrategia de interpretar a partir de asociaciones y símbolos permite llegar a conclusiones opuestas en función de las preferencias de cada intérprete. Por ejemplo, en la entrevista con Richard Evans, Jung asocia a Estados Unidos con la madre y a Rusia con el padre porque sus emblemas son, respectivamente, la estrella blanca y la estrella roja. Y los alquimistas asociaban estos colores con las imágenes de la mujer blanca y el esclavo rojo. Pero si se eligen otras asociaciones simbólicas, se podría sostener lo contrario. Por ejemplo, que Estados Unidos es el padre por la imagen del tío Sam y que Rusia es la madre por la expresión Madre Rusia. Madre Rusia. Madre Rusia. Madre Rusia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.